Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Amigos antes de empezar el video como todos bien saben en este canal no se ha estado realizando sorteos Sin embargo por cada 5000 reproducciones que tenga cada video que suba en menos de 24 horas Se estará sorteando 100 diamantes así que compartan el video y dejen su número de ID en los comentarios Ah caray eso si me interesa eh Amigos el día de hoy Garena Free Fire estará transmitiendo en su canal oficial de YouTube Lo que sería pues la Free Fire Liga 2020 en el cual pues estarán entregando unos códigos Asimismo quiero recordarles amigos que si nos vamos a esta parte de lo que sería pues este calendario Y pues nos dirigimos a eventos pues vamos a ir a lo que sería pues desafío FFL Pues a ustedes van a poder ver lo que sería esto juega para ganar En el cual pues nos dice que debemos eliminar a un enemigo para poder reclamar esta cajita Free Fire Liga 2020 Asimismo quiero recordarles amigos que pues esta misión será completamente diaria La cual pues ya han podido realizar desde el día de ayer 29 de agosto Y pues estará disponible hasta el día 5 de septiembre Asimismo recordarles que pues como les estoy mencionando pues esta misión será completamente diaria Uy si ya está muy creíble Por otro lado amigos mencionarles que si nos dirigimos a lo que sería anuncios Y nos vamos a la parte donde dice comienza la Free Fire Liga Pues aquí podemos notar lo que serían pues los horarios que estarían transmitiendo Garena Free Fire En su canal oficial de Youtube que serían los días sábados y domingos Y pues los horarios aquí están como ustedes pueden ver Y pues asimismo nos mencionan que pues vamos a tener que juntar unos códigos dentro del directo Para poder canjearlos en la página REWARD Asimismo amigos mencionarles que pues estos códigos ahora mismo están demorando pues prácticamente lo que serían pues 24 horas Ya que pues como pueden notar a mi no me ha llegado todavía lo que sería el premio que he canjeado ayer el código Que por cierto pues ayer lo canjeé y hasta el momento que pues estoy grabando este video no me ha llegado ningún premio Sin embargo pues cabe resaltar que pues estos premios estarían llegando en 24 horas Lo cual pues quiere decir que aproximadamente me estaría llegando a las 12 y 45 de la tarde O a las 3 de la tarde Asimismo amigos por aquí quiero mostrarles lo que serían pues las cajas que están entregando con estos códigos Que por cierto pues hasta el momento no sé cuántas cajas son las que están entregando Porque pues como ya les acabo de mencionar pues aún no me llega a mi lo que sería el premio por haber canjeado el código Asimismo amigos recordarles que pues la transmisión se está iniciando a las 12 de la tarde Pero aproximadamente pues están entregando todos los códigos completos A partir de las 12 y 45 o 3 de la tarde ya tienen todos los códigos completos Así que pues yo les estaré subiendo un video con los códigos a las 2 y 30 o 2 y 45 Que ya salgan todos los códigos para que pues ustedes lo puedan canjear Así que espero puedan estar pendientes al canal para que lo puedan canjear rápido Ya que pues estos códigos tienen un aproximado de 30 minutos o máximo 1 hora Que podrán servirles para poder canjearlos Ya que transmitido esos minutos o esa hora pues ya no podrán canjearlo Porque el código estará expirando o estará venciéndose Y pues lamentablemente no estarían recibiendo nada Así que si les gustó el video no olviden suscribirse Dejar su comentario y dejar su like ¡Gracias! ¡Gracias!